Ella es miembro de la barra mexicana de abogados y, por supuesto, una de las principales defensoras de derechos humanos en la República Mexicana. Tere Paredes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, buenas tardes a ti y a tu amable auditorio. Dos temas tenemos aquí en la mesa para platicar y preguntarte. Uno es el de esto de la ley de trata de personas. Es tan llevado y tan traído, Tere, que yo ya me perdí la verdad. Ya no sé quién tiene la razón. Adriana Dávila, la senadora, nos decía todavía hace unas semanas que ya se habían aprobado las modificaciones, la reforma a la ley y que esto iba a permitir inhibir este tipo de delitos. Y ahora nos dicen que no, que ya se frenó y que se dejó como estaban los capítulos en cuanto a la tipificación de los delitos y que esto es bueno. ¿En qué situación estamos realmente, Tere? Bueno, Eduardo, mira, no personalicemos, más bien despersonalicemos. Efectivamente va a pasar la reforma a la ley contra la trata de personas. Hoy se dictaminó en la Cámara de Diputados. ¿Qué se logró? Se logró que se dejen intocados los tipos penales. Esto es sobre el... Como se prevén los delitos de trata de personas y formas de explotación de personas, actualmente en la ley no van a ser reformados. Es decir, van a seguir vigentes estos artículos y solamente pasaron las reformas a los otros 85 artículos. Ajá. Es decir que los tipos penales se quedan como están. Sí, señor. Es decir, y esto es un gran logro porque me parece que técnicamente no pasaban para hacer verdaderos tipos penales y castigar, ¿verdad?, como se proponían las reformas. Creo que sí se iba a fomentar la impunidad y abriríamos la puerta a algunos delincuentes. Entonces, creo que esto está siendo así y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos por la reforma y así como está pasando, ¿no? ¿Tú consideras que como se están dejando los tipos penales y con los cambios que se habían realizado a la ley, esta pudiera ser una mejor ley para combatir la trata en este momento? ¿Habría posibilidades de perfeccionarla aún más? Claro, sí, por supuesto. Y lo que tenemos que ver con la trata de personas, no debemos de bajar la guardia y desde luego buscar que lejos de cualquier camiseta, de cualquier persona, de cualquier partido, o sea, sin banderas, unirnos realmente contra la trata de personas, sin egos, ¿verdad?, y sí se puede perfeccionar, hay todavía muchas cosas perfeccionables, pero es un gran logro, una, que ya haya pasado una reforma a 85 artículos de la ley contra la trata de personas actual, y es otro gran logro que se hayan por el momento dejado los tipos penales intocados. Esto nos permitirá en un futuro que espero sea mediato, pues que se reformen esos artículos, pero que sea bajo la supervisión de gente seria, de especialistas en el tema, y sobre todo, quitar los intereses particulares de cualquier persona. Cuando hablas de intereses particulares, yo escuché en las semanas previas a que se diera ya el dictamen del día de hoy, de que connotados luchadores sociales estaban involucrados en temas particulares y de índole económico, y que estaban arrimando agua a su molino, haciendo uso de esta ley de la trata, o de la trata de personas, de la pretendida defensa de las víctimas, para llevar agua a sus molinos. ¿Qué has sabido tú de eso? ¿Quiénes son esas personas a las que se les ha mencionado de manera directa? Mira, la verdad lo desconozco, Eduardo. Yo, como tú sabes, mi técnica es penal, y me he abocado al estudio desde el ámbito penal técnico, tanto de la defensa de las víctimas como de la ley. Más no dudo, ¿sí? Más no dudo que tanto activistas como no activistas, como servidores públicos o no servidores públicos, tengan sus intereses, porque recuerda, Eduardo, que este tema de la esclavitud siempre ha sido un tema demagogo, para acarrear votos, ¿sí? Para ganar votos. Siempre ha tenido atrás un interés político, no de ahora, ¿eh? Históricamente. De muchos años. Oye, Tere... Históricamente te hablo de que, por ejemplo, en Inglaterra... ¿Sí? Sí. Hay un legislador que luchó mucho porque los esclavos de Inglaterra no fueran vendidos, que era William Wilford. Y resulta que él lucha, claro, porque necesitaba votos, y al no ser vendidos, los esclavos de Inglaterra también les permitían votar. Él necesitaba adeptos, ¿verdad? Y podemos recordar que Abraham Lincoln también, en una época en que se necesitaban adeptos, declara, ¿verdad?, la independencia de los norteamericanos, únicamente, no de todos los americanos. Entonces, siempre ha sido un tema, no de ahora, sino que siempre ha sido generador de votos. De prebendas y de... Sí, claro, de cuestiones políticas, ¿no? Y muchas veces, pues, se olvidan realmente de las víctimas y se olvidan realmente de los cometidos, ¿verdad? Bueno, aquí con ese dictamen que se presentó ya el día de hoy, ¿tú sientes que el hecho de dejar los tipos penales como estaban establecidos, de alguna manera van a hacer que la ley sea más justiciable? Mira, destrabar esta lucha que te consta, ¿sí?, de ideologías, de políticas, de banderas, de egos, en donde los únicos que perdían eran las víctimas, era México, era la administración de justicia. Entonces, destrabarla, ¿sí?, y dejar pasar 85 reformas y solamente salvaguardar los tipos penales, bueno, da la oportunidad ahora sí de que vengan nuevas ideas, de que se pueda perfeccionar más adelante, sin prisas, sin problemas, de falta de administración de justicia, porque los actores de la administración de justicia van a tener los elementos que hasta ahora han tenido. Bueno, recuerda que una de las cosas que se señalaba era que por lo menos 500 gentes que han sido procesadas o sentenciadas por trata de personas, hubieran podido obtener su libertad con un simple amparo, Eduardo. Sí, lo bueno es que se está trabajando para evitar que este tipo de delincuentes, esta lacra social, se mantengan las calles. Oye, Tere, y ahora cambiándole un poquito al segundo tema, que no te lo había comentado, pero sí me gustaría que me dieras tu opinión. Tú eres motociclista, perteneces a un club de motociclistas, te gusta salir a viajar, recorrer las carreteras en tu moto, salir con otros amigos. ¿Qué opinión te merece la golpiza que le dieron a la senadora Ana Gabriela Guevara? Y al parecer, por andar en moto. Mira, Eduardo, es un tema muy delicado y muy sensible. Te voy a decir por qué. Porque seguramente que yo he visto las fotografías que subió la senadora de los golpes que le dieron. Entonces, yo imagino que se quitó el casco que perfectamente vieron que era... ¿Una mujer? Claro. Pero te voy a decir otra cosa también. Bien, muchas veces se piensa, ¿verdad? Yo lo he vivido en carne propia, que la mujer motociclista forzosamente es lesbiana, ¿verdad? Entonces, esa situación, cualquiera que haya sido el motivo que le pegaron por ser mujer, porque consideraron que era lesbiana, el hecho de detener a un ser humano y golpearlo de esa manera es lo grave. El hecho de discriminarla por ser motociclista es lo grave. Pero, ¿saben? Los motociclistas somos muy discriminados, Eduardo, porque en cuanto sucede un accidente con un motociclista, los seguros, la policía, inmediatamente llegan y el motociclista siempre tuvo la culpa. Aunque haya venido en su carril, aunque haya observado las normas, es una cuestión discriminatoria. Yo lamento mucho lo que le pasó a las senadoras, lamento mucho que la hayan golpeado más por ser mujer, porque independientemente de lo que hayan pensado o no, es obvio que vieron que era una mujer. Y no le hacen eso a un motociclista hombre. Tenemos noticias, tú sabes que nosotros manejamos lo que es la alerta nacional de motociclistas, en donde nos reportan los accidentes de motociclistas a nivel nacional, y nos hemos organizado de tal manera que estos motociclistas, en donde quiera que les pase un accidente, alguien lo reporta y un motociclista, de manera solidaria, va y lo apoya, uno, dos, o los que sean necesarios, con recursos, trasladándolo, con cuestiones jurídicas, con atención médica, con todo, ¿verdad? Entonces, imagínate, nosotros no tenemos reportado que a un motociclista le peguen por el hecho de ser motociclista. Entonces, creo que la senadora está diciendo realmente la verdad, la golpearon por ser motociclista mujer, y eso es muy lamentable, Eduardo. Mira que hay que buscar a los responsables y hacerles que paguen, ¿eh? Yo creo que esto no se puede quedar impune, a pesar de que muchos casos de este tipo quedan en la completa impunidad. Pero yo creo que este en especial tiene que cobrar una relevancia tal, Tere, que inclusive ustedes en su grupo de motociclistas se den a la tarea de ubicar a ese vehículo y ubicar a esas personas para ponerlas a disposición de la autoridad. Esto no puede quedar en la impunidad, ¿eh? Sí, yo hasta este momento no tengo placas del vehículo. Pero si tú las tuvieras, a nosotros nos ayudarías, porque desde luego que en Motoalerta Nacional podemos subir las placas. Mira, hemos encontrado gente que roba motocicletas, gente que asalta a nuestras motociclistas. Antes, a las motociclistas mujeres no nos pasaba nada. Hace 15 días, una amiga muy querida motociclista no solo le robaron su moto, también la golpearon igual que Ana, a ella la golpearon con la propia cacha de la pistola, ¿verdad? Y vieron obviamente también que era mujer. Entonces, esos casos inmediatamente se han recuperado motocicletas, se han dado con los responsables. Si ustedes tuvieran la forma de hacernos llegar las placas, nos comprometemos desde Motoalerta Nacional a enviar la alerta para que todos los motociclistas Estamos buscando ahorita precisamente, hay un video que sube Ana Gabriela Guevara a redes sociales, donde se aprecian las placas y las personas que, las personas que lo están golpeando, ¿eh? ¿No has visto el video? ¿No has visto el video? No. No, bueno. Te lo voy a hacer llegar. Tenía una hora que lo iba a subir, pero ahorita no lo he visto. Ahorita estoy pidiendo que me pasen las placas que las teníamos aquí, número de placas y vehículo, así como el video, para transmitirlo. Y te lo hago llegar, Tere, para que tú lo tengas y en unos segundos más lo voy a poner al aire para que vean el número de placas y vehículo que cometieron esta agresión. Ya el gobierno del Estado de México ha identificado a la propietaria de la camioneta, pero al parecer es su esposo y su hijo los que iban en la camioneta con dos personas más. Es una Voyager con placas doble M U de Unión ochenta y cuatro setenta y tres. El color de la camioneta no me lo están pasando, pero es el número de placas doble M U de Unión ochenta y cuatro setenta y tres. Ojalá. ¿Es el nombre de mamá, Eduardo? Sí, así como de que no tiene madre, dos veces. Ajá. Este U de Unión en contra de los agresores, ochenta y cuatro setenta y tres. Son placas, obviamente, del Estado de México y es una camioneta Voyager. Ojalá que se puedan unir todos los grupos de motociclistas en la República Mexicana y denunciar este tipo de agresiones. No podemos permitir que se sigan dando Tere Paredes. Lanzo la alerta en Motolerta Nacional en este momento y pues como siempre es un placer platicar contigo, Eduardo. Te agradezco infinitamente que nos pongas en contexto sobre temas como la trata y este también de los motociclistas. Muchas gracias, Tere. Un abrazo, que estés muy bien y a todo tu amable auditorio. Felices fiestas. Gracias. Pues ahí está, ahí tiene usted en este momento en línea, en video, la grabación que hiciera la gente de Ana Gabriela Guevara, su acompañante. En el momento precisamente que la están agrediendo y la están golpeando, ¿no? No se aprecia muy bien los hechos porque pues están en el jaloneo, ¿no? Y no se alcanza ver bien, pero creo que como sociedad no nos permite, podemos permitir que sigan dándose estos casos de impunidad. Tenemos que hacer algo y ese algo es por lo pronto denunciar y exhibir a todos estos agresores. Vámonos, economía y finanzas. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas.